Soy Alfredo Popritkin, contador forense y me dedico fundamentalmente a investigar delitos tanto para prevenirlos como para probarlos una vez que estos se cometen. Se trata de los delitos económicos, aquellos que ocurren en medio de los negocios, de las actividades, de los diferentes tipos de organizaciones como empresas o entes gubernamentales. Bueno, quería decirte que a pesar de los tiempos que estamos viviendo, no relajes tus controles, que sigas adelante y si tienes idea o presunciones de que están ocurriendo alguna clase de fraudes o delitos económicos dentro de tu organización, cuentes con nosotros para investigarlos. Estamos en actividad a pesar de las limitaciones para deambular que se han establecido en un sentido general. No valemos de mecanismos informáticos, de diferentes sistemas de comunicación que hoy son utilizados. Así que contá con nosotros. Ahí a continuación tenés todos nuestros datos, podés hacer las consultas que desees y sacarte todas las dudas.